Libro Libro No me dejes hablar Libro Mi alma es de cristal Libro Yo solo quiero amarte Libre Libro No me dejes dormir Libro Yo te quiero así Libro Yo solo quiero amarte Libre 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 Dark Libre Libre No me dejes Libre 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 ¡Oh! ¡Oh! Libro, no me dejes hablar Oh, libro, mi alma es de cristal Oh, libro, yo solo quiero amarte libre Libro, no me dejes dormir Oh, libro, yo te quiero así Oh, libro, yo solo quiero amarte libre Libro, no me dejes hablar Gracias 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 Gracias